¡Venga, venga! Hace días perdí, era una cantidad La mitad de mi alma, hasta el quince de mi propia No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayuda a brindar, cuando no ves la salida Hoy te intento contar, de toda manera, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, sus últimas cuento no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen con las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Sueños de habitación, de un hotel de carretera Y unas bodas que irán, que guardo en esta maledad Ruedan por el bolchón, de mi cama ya desierta Es la menor solución, para no lo recabezar Hoy te intento contar, de toda manera, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, sus últimas cuento no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen con las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hoy los buenos recuerdos, se caen con las escaleras su último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos pecuelos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa.